El piloto mexicano Sergio Checo Pérez ha ampliado su contrato con Red Bull hasta 2022. Estoy muy contento de seguir trabajando con un gran equipo como Red Bull en la nueva era de la F1 y esta es una gran oportunidad para mí. El mexicano dijo. Pérez, de 31 años, se unió este año a Red Bull, donde es compañero de equipo del piloto holandés Max Verstappen. Actualmente es quinto en el campeonato del mundo con dos victorias en grandes premios, incluida una este año en Azerbaiyán, de un total de 202 carreras que ha disputado.